¿Quién es la persona del Espíritu Santo para el Pastor Juan Carlos? Sin el Espíritu Santo no puede haber unción, no puede haber milagro. La Biblia dice, Hechos 10, 38, y ungió Dios con el Espíritu Santo. ¿Cómo? Cuando tú pasas tiempo en oración, tiempo con el Espíritu de Dios, tú comienzas a conocerlo, a percibir cuándo, dónde, cómo, cuándo o no hacer las cosas. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a este tu canal, Excelencia Cristiana Televisión. El video que verás a continuación será una herramienta de parte de Dios para transformar tu vida y tu corazón. Así que si aún no lo has hecho, quiero invitarte a que te suscribas, activen la campanita de notificaciones, déjanos tu comentario y dale me gusta. Dios le bendiga, Dios le guarde de una manera especial. Habla su hermano y amigo Benancio Amparo desde su plataforma. Excelencia Cristiana Televisión es para nosotros una honra, es un honor, es un privilegio, es un beneplácito estar conectado otra vez con cada uno de ustedes. En esta ocasión tenemos a un hombre de Dios que respetamos, que admiramos, que es un privilegio tenerle aquí un patriarca de República Dominicana, que ha mantenido los principios a través de los tiempos y tiene un mensaje cristocéntrico. Es para mí una honra, es un honor tener con nosotros al pastor Juan Carlos Jarría. Dios te bendiga, cielo, espero que estés bien. Para mí es una bendición volver a esta plataforma y de esa forma da mi apoyo espiritual a este ministerio que pienso que está haciendo de tanta bendición para muchas personas. Amén. Gracias por invitarme. Amén, pastor. Amén. Y como siempre, nunca estamos solos, sino que estamos acompañados de un hermano, un amigo, un hombre de Dios, nuestro hermano Dioni Luis. Amén. Dios te bendiga mucho, Benancio. Dios bendiga al pastor. Amén. Agradecido con el eterno por darnos la oportunidad y este privilegio tan enorme de poder ser parte de esta audiencia y poder estar al lado de hombres y mujeres de Dios que realmente están haciendo su trabajo en este tiempo. Dioni Luis, quien le asiste en el día de hoy. Amén. Pastor. Cuénteme. Siempre venimos escuchando su mensaje y vemos que usted tiene un mensaje cristocéntrico, pero hablando siempre del Espíritu Santo. ¿Quién es la persona del Espíritu Santo para el pastor Juan Carlos Jarría? Bueno, según la Biblia, hay tantas cosas que pudiéramos hablar. Por ejemplo, la Biblia tiene algunos nombres. El Consolador, el Espíritu de verdad, el Abba Padre, el que nos guía, el que nos dirige, el que nos conduce, el que instala a los pastores, el que escoge, el que envía. O sea, cuando tú hablas del Espíritu Santo desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, tú lo puedes, a través de la Escritura, visualizar y mirar que él estuvo muy activo desde la creación hasta estos días. La Biblia dice, Y la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, desde entonces tú ves la función, el trabajo de la tercera persona, el Espíritu Santo. Lo ves alrededor de todo lo patriarca, hablándole también a lo que es Abraham, a Moisés, a Josué, a José, a diferentes hombres de Dios. La Biblia dice incluso que los santos hombres de Dios, los santos profetas, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, que la visión que tuvo Isaías, los profetas, cómo se levantaban, todo era bajo la influencia, la conducción, la dirección del Espíritu Santo. Nadie ni podía, ni puede, ni podrá profetizar de Dios si no está bajo la influencia, la dirección del Espíritu Santo de Dios. Si el Espíritu Santo es la persona que está aquí en función, representando al Padre y al Hijo. De hecho, la Biblia lo muestra también como el creador de materias, como el que crea los cuerpos. Creo que en el Salmo 103, si no me equivoco, la Biblia dice, esconde Dios su rostro y los leones se turban y mueren las bestias del campo y vuelven al porbo, más Él envía su Espíritu y son recreados. Él es que crea los cuerpos, Él es que crea la materia. De hecho, las estrellas fueron creadas por Él, por Dios mismo, a través del Espíritu de Dios, creó todo. Job dice, tu Espíritu adornó los cielos. El Espíritu Santo es una persona real, una persona que puede ser entristecida, que puede ser apagada, resistida. Esteban le dijo a los doctores de la ley, ustedes que siempre resisten al Espíritu Santo. Y también en el Antiguo Testamento, no recuerdo el verso, habla de que ellos se pusieron Israel en contra del Señor y el Espíritu se convirtió en su propio enemigo. Pero también habla que el Espíritu Santo fue el que lo condujo, el que le daba el pan, el que era nube para ellos, el que los sostenía. Dice la palabra de Dios, que aún los calzados de ellos no se envejecían, porque el Espíritu de Dios era el que estaba con ellos. Si hablar del Espíritu Santo, es hablar de Jesús, pero sin límite. Jesús en espíritu, sin límite. Porque el Espíritu del Señor, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. El Espíritu es que crea todo en el Padre, el Padre y el Espíritu. Entonces, cuando Jesús viene a la tierra, ¿quién es el Espíritu Santo para Jesús? Es el que lo unge, es el que lo dota de poder. La Biblia dice, Hechos 10, 38, y ungió Dios con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Es decir, sin el Espíritu Santo no puede haber unción, no puede haber milagros, no puede haber liberación, porque lo ungió con el Espíritu. Y este anduvo haciendo bienes y sanando todo lo suprimido por el diablo. Ningún ministerio, ningún hombre de Dios podrá ser efectivo si primero no desarrolla una comunión con el Espíritu Santo, una sensibilidad para ser guiado por el Espíritu Santo y una vida sometida al Espíritu de Dios. Eso, pero el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, los secretos de ello, era la dirección, la comunión. Era tan tremendo, porque dice la Biblia, y el Espíritu Santo le habló a Pedro. O sea, Pedro desarrolló en el Espíritu, por el Espíritu, ayudado por el Espíritu, desarrolló el oído espiritual para poder escuchar. Tú sabes lo que tú escuchar, al que creó los cielos, al que creó las estrellas, al que crea las cosas. Entonces dice, y dijo el Espíritu a Pedro. O sea, ellos podían oírlo, ellos podían hablar con él. Él hablaba, él se reunía, ellos oían al Espíritu de Dios. Igual que el apóstol Pablo. El apóstol Pablo desarrolló una comunión. De hecho, Pablo es uno de los más profundos, por muchas cosas. Entre ellas, Pablo fue el que más libro escribió. Más que Moisés. O sea, Pablo, el apóstol Juan, cuando fue a la isla de Palmo, que fue tomado en el Espíritu, y vio todo, él escribió Apocalipsis. Y le dijeron, escribe. Pablo era tan profundo, que vio cosas tan profundo, que le dijeron, no escriba. Hay cosas que no puedo revelar, dice Pablo. Dios. De lo profundo. Pablo era más profundo que casi todo el mundo. Dios. Entonces, cuando tuve al apóstol Pablo, en Hechos 13, dijo el Espíritu Santo, dijo el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es el que comanda, es el que elige, es el que llama. Él es quien envía. Ahora, dijo el Espíritu Santo, apartame a Pablo, y a Bernabé para la obra que lo he llamado. El Espíritu Santo es el que da los dones. Eso está en Corinto. Y él da los dones como él quiera. Como él quiera. Él es el que da el don de ciencia. Él es el que da el don de palabras de sabiduría, el discernimiento. Es decir, él es el que da todas las cosas en el Padre, y por el Padre. Entonces, cuando tuve al apóstol Pablo, para darte un poquito más, ¿quién era el Espíritu Santo para Pablo? Era su amigo, era su maestro, era su director, era quien lo dirigía, era quien le decía dónde ir, a dónde no ir. Pablo quiso ir a Asia, pero le fue prohibido por el Espíritu. O sea, ellos desarrollar, y ahí está el secreto de lo sobrenatural, operar el milagro, es tener una dirección del Espíritu de Dios. Porque recuérdate, que cuando el poder viene sobre ti, viene con un propósito y para algo. Entonces, el problema es cuando nosotros, el poder viene para sanar, y queremos enseñar. O cuando viene para enseñar, y queremos sanar. El mismo Espíritu que descendió sobre aquellos dos judíos, que crearon el Alca, que se me escapa el nombre, uno es de la descendencia de Judá, y otro de la última, de la última tribu de Dan, creo que es, dice, y yo pondré mi espíritu sobre ellos, y lo derramaré en sabiduría. Así que aunque ese hombre estaba lleno del Espíritu Santo, la asignación que él tenía no era sanar, era crear el Alca. Dios mío. Entonces el problema es cuando hay gente que quiera hacer, algo fuera de la asignación que le fue otorgada, por el poder que carga, o por el Espíritu de Dios. Imprecioso. El Espíritu Santo es todo realmente. Wow. Pastor, quiero aprovechar la atmósfera, y saber, cómo discernir, esa atmósfera, y la asignación que el Espíritu Santo quiere desempeñar, sobre cada uno de nosotros, en el escenario. Cómo discernir, eso es muy importante, esa pregunta. Bueno, primero tú tienes que desarrollar, tu Espíritu. Wow. Recuerda que el Espíritu Santo, donde vive en tu Espíritu, Él habla a tu Espíritu. Amén. Intuición le llama, percibir, es tu Espíritu, no tu alma. Wow. Dios habla a tu Espíritu, Dios ministra a tu Espíritu. Tu Espíritu es que le interpreta a tu alma, y a tu cuerpo. Entonces, cuando tú pasas tiempo en oración, tiempo con el Espíritu de Dios, tú comienzas a conocerlo, a percibir, cuándo, dónde, cómo, cuándo, o no hacer las cosas. El tiempo que pasa con Él, te va a ayudar, a desarrollar oídos, ese oído espiritual que tú tienes, para tú percibir, cuando es el momento, porque hay cosas que no es el momento, y tú las haces fuera de tiempo, no funcionan. Entonces, hay diversas formas en que Dios te va a dirigir, en visión, en sueño, o va a poner un inquietud en tu corazón, algo que te molesta, algo que te dice, no, no, no. Es decir que, para tú saber, qué hay que hacer en la plataforma, el tiempo de oración, el tiempo con Dios, puede ser que pasando un tiempo a sola, puede percibir lo que Dios quiere para ese día. Wow. Dios. Por ejemplo, yo estaba ministrando hoy, yo llevo un bosquejo para hablar a los líderes allí, pero de pronto, en medio del bosquejo, el Espíritu de Dios me hizo percibir que era por acá. Wow. Así que yo cerré el bosquejo y me fui por donde él dijo. Entonces, un hombre, una mujer, si quiere mantener la unción en el altar, solo tiene que seguir al Espíritu. Wow. Wow. Entonces, el pasar tiempo te va a ayudar a desarrollar esa sensibilidad para percibirlo. Wow. Porque este es un asunto espiritual. Recuerda que percibir no es igual que ver. Se parece. Impresionante eso. Sí. Porque el apóstol Pablo dice en Hechos, y dice Pablo que cuando él estaba ya en casa, tomado para ser llevado a Roma. Sí. Él le dijo al capitán y a lo del barco, veo que la nave va a perecer. Y ellos no le hicieron caso. Pero cuando tú buscas esa palabra veo en griego, lo que él dijo no fue eso. Lo que dice percibo, que la nave, que la barca, el barco va a perecer. O sea, Pablo no dijo veo, dijo percibo. Wow. Porque el ver pertenece al mundo de los sentidos, a los ojos veo, pero el percibir pertenece al mundo del espíritu. Dios mío. Entonces, la iglesia quiere ver para percibir, y debe de percibir para luego ver. Wow. Dios mío. Por ejemplo, la fe, la fe no se ve. La fe se percibe. Y cuando el apóstol Pablo está en una ciudad llamada Listra, que dice había un cojo de nacimiento, ¿se acuerda? Sí. Y dice, y fijando en él los ojos, vio que tenía fe para ser sanado, y le dijo, levántate. Y el hombre saltó. Nunca había andado, se desan los huesos, se levantó. Ahora, cuando yo vi eso, dije, que hay algo que no entiendo, porque la fe no se ve. Cuando volví y le busqué en griego original, significa, y percibió Pablo, Dios mío. Que había fe. Ahora, otra traducción y otra explicación más profunda dice, y por el don de discernimiento, el apóstol Pablo pudo percibir que el hombre estaba listo para ser sanado. Ese también es el don de discernimiento, que es otra cosa. Entonces, percibir y ver es diferente. Wow, Dios mío, tremendo. Tremendo lo que el pastor está hablando. Pastor, y mientras la introducción que usted daba, hablaba de la atmósfera que está en el escenario. Y una de las preguntas que siempre he querido hacerle, ¿cómo identificar el tipo de atmósfera que hay en el escenario? Sea que sea para sanar, para libertar, o para predicar la palabra. ¿Cómo yo puedo identificar, o cómo esta generación puede identificar, qué tipo de atmósfera? Porque la Biblia dice, que en un momento Cristo estaba en una casa, y el poder de Dios estaba con él para sanar. Exacto, ahí va a tocar. Estaba sobre él para. Sanar. No, para enseñar, aunque enseñaba. Estaba para una asignación. Bueno, atmósfera, se supone que si tú tienes una relación con Dios profunda, tú no vas a, cuando tú vas a una plataforma, tú no vas a estar allí para inventar. Amén. Tú no vas a improvisar. Tú eres avisado por el Espíritu de lo que él va a hacer. Entonces, hay atmósfera que se prestan para esto, pero hay atmósfera que no. Cómo tú discernes exactamente lo que acabo de explicar. Cuando tú tienes una vida guiada por tu Espíritu, tu Espíritu, oye lo bien, tu Espíritu, que es guiado por el Espíritu, entonces tú puedes discernir si es el momento de esto, o el momento de lo otro. Porque recuerda que la carne se la quiere lucir, la carne quiere quedar bien, la carne quiere sobrepasar todo, ella quiere hacer las cosas. Entonces, es donde tú tienes que aprender a percibir qué es lo que Dios quiere en el momento. Y eso va a venir a través del tiempo, de pasar tiempo con Dios, de ministrar. Tú vas ahí entendiendo muchas cosas. Excelente. Es una escuela que no termina. Wow. Sí. Sí. Por ejemplo, yo estaba en Texas, en Austin, Texas, y me estoy preparando para subir a la plataforma. Fui al baño, me lavé la mano, y de pronto cayó un cabello largo, una cana larga, este cabello aquí, y esto, y cayó así, y delante de mí se desapareció. Wow. Entonces, yo ahí por el don de discernimiento, pude discernir, y pude ver rápido, y se me dijo, la mujer con más cana de la iglesia, va a ser curada de un tumor, de una enfermedad. Y yo la busqué entre la multitud, y la encontré, la llamé, y así mismo era, y fue totalmente curada. Entonces, a veces, tú disiernes el ambiente, cuando ya está en la plataforma. O sea, tú tienes que estar como los carros neutros, para que te pongan el cambio que Dios quiere que vaya ahí. Wow. Dios mío. Tú no puedes ir con planes. Tú no puedes ir planeando, y diciendo, bueno, voy a hacer esto, después voy a hacer lo otro. No, no, tú tienes que ir, aquí estoy, en mi aquí. ¿Por dónde tú quieres que nos movamos? Eso te va a hacer, ser una persona que ministra con efectividad, porque está siendo guiado. Dios mío. Wow. Y hablar de lo sobrenatural, pastor, y escucharle, me insta a hacerle una pregunta. Aperturando lo sobrenatural sobre el ministerio de Juan Carlos Hárrigan, ¿cuándo fue el momento que Dios le dio acceso a la dimensión de lo sobrenatural? ¿Y cómo fue ese momento tan emotivo y tan importante en su vida ministerial que usted aperturó? Y hoy por hoy lo llevó a hacer quien eres. Hubieron muchos momentos, muchos encuentros sobrenaturales, pero creo que el fallar mucho ministrando por los enfermos me ayuda a desarrollar más. Dios mío. ¿Cómo así? Explícame eso. Sí, el poner la mano de los enfermos que no se sanaran. Ay. El híme triste para la casa, no vi nada. Eso fue desarrollando una resistencia de buscar más. Ir a los hospitales, orar por los enfermos, no se sanaban, se morían. Wow. Wow. O sea, ahí yo fui buscando cada vez más. Pero hubieron varios encuentros muy profundos. Por ejemplo, una vez yo estaba en el monte orando, estaba bien desanimado, le había dicho a Dios que ya no, no quería, no quería predicar más porque él no me usaba. Entonces yo estaba bien turbado, yo jugaba pelota, béisbol, ese era uno de los sueños míos, firmar. No pude, el tío mío firmó que éramos de la misma edad todos, pero yo no pude porque Dios me llamó. Entonces yo estaba molesto, dice, señor, pero tú me llamas a predicar cuando yo tengo un futuro acá que puedo. Yo jugaba a Siora y segunda base. Wow. Corría, yo corría. sin fil, corría 6'5", 6'6", 6'7", yo corría. Bateaba a la dos, bueno, yo se alentó. Tremendo. Un estrella. Con necesidad un dominicano, muchacho, te juega pelota hasta con los ojos cerrados. Más bien en el relé, claro. Y vitilla en la calle. Lo que te imaginas. Los vives. Cricket todo eso. Wow. Entonces yo fui y le dije, señor, mira, ahora ya no me da tiempo al béisbol, ya no tengo futuro allí, pero ahora tú no me usas, no me usa y ahora ni me usas tú ni me usa el diablo. Dios. Yo estoy ahora entre, wow, ¿qué voy a hacer? Entonces yo le dije, señor, no me voy a descarriar, te voy a servir, pero voy a enganchar los guantes, ya no voy a predicar más. Búscate a otro, porque es que tú no me usas. Amén. Entonces yo no puedo estar pasando vergüenza hablando de la palabra y tú no la confirmas. O sea, mira, la Biblia dice, y Dios confirmaba con señales y prodigio la palabra de gracia que predicaba Pablo, Dios. Dios la tiene que confirmar. Entonces yo me fui al monte y dije, entregarle el ministerio y cuando estoy ahí yo veo que pasa, yo veo como que hay truenos, está más bien estrellado, el cielo ve muchas estrellas y yo veo a lo lejos esos truenos y yo dije, señor, si tú realmente quieres que yo predica, haz que ese rayo, haz que un rayo pase de este lado del cielo. Fum, pasó de ese lado. Hazlo de este lado, hazlo de este lado y así era como Dios Dios confirmándome porque veía que yo estaba bien, bien, bien desanimado. O sea, yo no iba a predicar la verdad. Entonces yo dije, señor, ¿sabe qué? Puede ser que esos son relámpagos normales a que, a que se, a algo que yo sepa que tú estás hablando. Dios. Entonces en el cielo se formó una bola de fuego, era como azul rojiza y bajó y yo salí corriendo pero me alcanzó la bola, me dio vuelta a los pies y se me metió en el pecho y ya después de ahí la historia comenzó a cambiar. Yo tengo esa bola de fuego en el pecho. Entonces son muchos los encuentros con el Espíritu Santo, encuentros muy sobrenaturales. Realmente no puedo definir cuándo pero sé que está sucediendo. Dios mío. Tremendo, pastor. Yo estuve en un evento que usted estuvo dando una conferencia y hablaba del don de hablar el lengua y veo que en los últimos tiempos eso ha venido siendo muy atacado el hablar el lengua y usted que perteneció a una generación cuando usted fue creciendo que se hablaba el lengua entonces una generación muy formada que está excelente en la formación pero se dejó esa esencia del Espíritu Santo y usted que hablaba del monte también y sabemos que el que va al monte tiene algo muy especial entonces para usted para usted qué representa el don de lengua hay profecías que le han venido hablando lengua o hay atmósfera que usted ha entrado a través de la lengua Sí, mira ese tema de hablar en lengua creo que es un tema que hay que hacer un programa solo para él para él para desgrosarlo bien pero te voy a dar algunos toques por ejemplo yo decía que para que haya un avivamiento en esta nación y en el mundo hay que conectar la generación presente con la pasada porque la pasada era una generación que buscaba a Dios de una forma sin límite en oración en ayuno la de ahora está avanzando pero se siente muy liviana en referente a lo que es la búsqueda a lo que es el avance espiritual ahora el don de hablar en lengua creo que hay cuatro lenguas que la Biblia menciona no tengo ahora mismo el tiempo para mencionarla está la lengua humana la lengua angelical la lengua celestial la lengua profética la que descendió en el Pentecostés cuando tú lees la Biblia fue una lengua dada por el Espíritu pero era un idioma porque dice y les oían hablar en su propio idioma es el don de lengua pero en un idioma humano comprensivo o sea tú no hablas inglés y de pronto tú comienzas a hablar lengua y en inglés que está hablando pero el apóstol Pablo también habla de lengua celestial de lenguas espirituales de misterios que no es la misma del hecho el libro de los hechos son lenguas humanas idiomas pero lo que Pablo habla él habla misterio dice esa lengua no la entiende nadie Dios Dios mío nadie la entiende entonces cuando tú hablas tú hablas en lengua de misterio pero misterio lengua la Biblia dice que el que habla en lengua se edifica y también edifica la fe tú te edificas tú te construyes hablando en lengua entonces esa lengua que habla la Biblia que el apóstol Pablo que es la lengua que habla misterio con Dios que nadie la puede entender yo pienso que ese tipo de lengua no debe de hablarse en público porque en el público no hay quien la entienda entonces el apóstol Pablo dice si no hay intérprete calle porque que no la entiende ahora no puede dejar de hablar la lengua que idioma porque Dios está usando tu boca para dar un mensaje a alguien yo he oído mucho testimonio por ejemplo de un pastor que él comenzó a hablar en lengua y él estaba hablando a un africano en su idioma tú te viniste de África la iglesia estás llorando tienes que volver el hombre se quedó loco y hay un sinnúmero de testimonio del don de hablar en lengua en idiomas pero el don de hablar misterios porque esa lengua es para ti esa es la lengua de orar está la lengua de profetizar que es la de los idiomas que yo hablo en chino que no sé chino te estoy dando un mensaje pero la lengua que se habla misterio la que se edifica es para tú hablar en tu secreto porque esa es para ti ahora el don de lengua hablando más claro esto hay que explicarlo mucho mejor que no tenemos el tiempo pero el don de hablar en otras lenguas ya sabiendo alguna definición que he dado por ejemplo vámonos en la de la que habla misterio la que no se puede interpretar la que no se entiende con la mente humana la Biblia dice que esa lengua te edifica y ese don de hablar en ese tipo de lengua es diferente porque ese te construye ese don de hablar en lengua es el que libera los demás dones lo activa de los nueve dones ¿cuál tú puedes controlar? solo uno el hablar en lengua tú no puedes controlar el don de ciencia el don de hacer milagros si yo controlara el don de hacer milagros yo me metiera a todos los hospitales a vaciarlos profundo el detalle es que Dios tiene un plan en cada cosa yo con mi deseo es meterme en todos los hospitales levantar todos los paralíticos levantar todos los muertos pero cuando tú eres apóstol Pablo no eran así era donde Dios lo dirigía a donde Dios quería hacerlo Pablo le dice al hombre de Listra levántate sin embargo creo que fue a Timoteo que le dijo bebe un poco de vino para tu estómago estaba enfermo del estómago por causa de la enfermedad un hombre que levanta paralítico le dice a su mejor compañero bebe vino un poquito de vino para el estómago Dios mío un hombre de tantos milagros entonces uno no debe de vivir para complacer a la gente sino para seguir un propósito y un plan porque muchas viudas vi en Jerusalén pero a una fue enviada el día si Dios decide que esta es la viuda yo no tengo que preocuparme por esta Dios la ayudará aquí me envió Dios entonces el don de hablar en lengua es el único don es el único don de los nueve dones que tú controlas porque Pablo dice si nadie te entiende calla significa que lo puedes controlar bueno me voy a callar porque nadie me entiende o sea yo controlo háblala para sí dice la Biblia estoy hablando en lengua nadie la entendió me callo y la hablo para mí para mí ve que la puedo controlar entonces todos los hombres que yo conozco ellos oran cinco horas cuatro horas y media en lengua cuando tú oras en lengua la carne tiende a no cansarse porque no está usando la mente dice que el entendimiento queda sin provecho Dios mío si escucha esto hicieron una 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 un estudio en la universidad de Oklahoma de Oran Robert y de otros algunos doctores pusieron 500 personas entonces fue en el New York Times el New York Times lo publicó hace muchos años fue en Nueva York lo de Oklahoma es otra cosa que te voy a decir hicieron un estudio de 500 personas pusieron un grupo a que oraran en lenguas porque yo oro en lengua cada vez que quiero yo no necesito sentir para orar en lengua de hecho el sentir es lo que ha detenido a muchos cristianos a recibir porque quieren sentir para luego creer que van a recibir entonces lo pusieron a orar en lengua y a cantar en lengua porque también se canta en lengua se ora si oro en lengua se canto en lengua se canta en lengua es que la generación de ahora necesita sumergirse más entonces lo pusieron allí y pusieron un grupo que orara solo en lengua y otro grupo que orara en normal en su idioma y le pusieron máquinas acá lo conectaron y descubrieron que cuando los que oraban en idioma normal el óvulo frontal que tiene que ver con los pensamientos todo esto acá se movía pero cuando oraban en lengua esto quedaba neutro porque la mente no tiene nada que ver con el orar en lengua es otra cosa entonces cuando tú oras en lengua el óvulo frontal que tiene que ver con pensamientos queda neutro y eso no es emocional que los pentecostales o los bautitos fulano digo no no esos doctores que yo lo tengo el periódico tengo la foto salió en el New York Times que el óvulo frontal que tiene que ver con los pensamientos quedó fuera y es lo que Pablo dijo hace años atrás que cuando tú oras en lengua tu entendimiento quedas sin provecho porque tú no oras con la mente con el espíritu entonces cuando la Biblia habla de orar en el espíritu parte de ello es orar en esa lengua misteriosa ahora lo que hicieron en Oklahoma en una universidad es que hicieron un estudio y descubrieron que el cerebro suelta un líquido que sube el sistema inmunológico inmunológico lo sube para arriba inmunológico te sube para arriba tú sabes que la gente se enferma cuando el sistema inmunológico baja entonces descubrieron que casi un 30 o un 60% sube cuando oran en lengua la gente no oye no sabe eso cuando ora en lengua hay una conexión que algo en el cerebro un líquido se suelta y aumenta el sistema inmunológico el que ora en lengua tiende a no enfermarse a rejuvenecerse pero eso es algo que hay que explicar más profundo ya con datos con reportes científicos porque están los reportes científicos de eso ahora Satanás ataca mucho el don de hablar en lengua porque es el único idioma que él no puede entender entonces va a buscar la forma de que tú no lo hables cuando tú hablas en lengua ora en lengua tú liberas el poder que carga dentro todo entonces ha habido mucha mala interpretación ha habido mucho abuso también hay muchas personas que son emocionistas que no están orando no están hablando en lengua solo están inventando lengua entonces eso ha dañado a mucha gente que no entiende que ve que son son personas que si fueran que no tienen entendimiento que no tienen sabiduría hablan loqueadamente digámoslo así ¿verdad? entonces sí sí ha habido un abuso extremo sobre lo que es el hablar en lengua el hablar en lengua pues la gente habla a veces sin control pero eso no significa que el don de lengua hay que dejarlo de un lado porque el don de lengua no puede ser malo porque el que lo deje el Espíritu Santo no es el diablo el Espíritu Santo dice la Biblia que es el que imparte los dones y el don de hablar en otras lenguas entonces el don de hablar en lengua lo da Dios no lo da el diablo pero obviamente ha habido un gran abuso sobre ese don y ha habido muchas personas bajo emoción hablando cosas que realmente no es el Espíritu de Dios son inventos de ellos pero ese don mira yo voy allí ya habla yo voy a escuchar muchos hombres de Dios y todos concuerdan en lo siguiente el que no ora en lengua no se dimensiona Dios no crece porque el que ora en lengua habla misterio con Dios de hecho hay cosas que tú hoy la estás recibiendo que tú no la pediste en español fue orando en lengua y no te diste cuenta tu espíritu es el que ora entonces las lenguas te activan yo oro en lengua y voy a orar más en lengua Dios mío pero los hombres yo escuché que a veces oraba 6, 7 horas y de esas 6 eran 6 horas en lengua Dios en lenguas y media hora en español Dios mío Dios va guiando a uno esto es tan tremendo pastor yo estoy aquí alimentándome siento una presencia sobre mi algo muy fuerte sobrenatural algo está pasando acá pastor nosotros conocemos la trayectoria el respeto el manto la honra y nosotros verdaderamente como una generación que viene subiendo tenemos pilares tenemos columnas al cual nosotros seguimos sus huellas y seguimos sus pasos dentro de los cuales usted se encuentra presente Gloria a Jesús Amén entonces nosotros hemos visto programas hemos visto actividades en la cual usted está direccionando allá en la congregación que tienes tales como 7 horas en su presencia y nosotros hemos gozado todos estos eventos nos los hemos tirado de manera virtual y hemos visto milagros sobrenatural hemos visto profecías como se cumplen tajantemente y como Dios a través de hombres y mujeres de Dios ha llevado tanto avivamiento a esa casa y la gente por los teléfonos recibiendo liberación e impartición dicho sea de paso estamos aquí en el cumplimiento de una profecía que se dio en 7 horas en su presencia que tienes que decir al respecto tocante a esto a lo que está sucediendo lo que está sucediendo la evidencia yo pienso que el hambre por más es lo que mantiene un hombre una mujer de Dios en un fluido constante cuando tú tienes necesidad de su presencia tú estás dispuesto a pagar cualquier precio para tenerla y lo que ha estado ocurriendo en 7 horas es en los eventos algo maravilloso en las últimas 7 horas vimos una señora que sufrió de un problema la golpearon a los 17 años le rompieron todo esto acá tenía la boca acá y toda esta parte destruida de la cara por más de 20 años y cuando la presencia de Dios vino y cayó Dios le reconstruyó la mitad de esto se lo reconstruyó le enderezó la boca ella tiene su foto cuando la cara estaba torcida todo eso y como Dios se la enderezó la semana antipasada tuvimos una semana de veamiento eso fue algo bien lindo bien hermoso hemos estado en ese fluir y estamos hambrientos por más wow tremendo queremos más tremendo y ver esta plataforma ver el cumplimiento de una palabra que se dio en 7 horas que le dio Ronnie Oliveira Ronnie Oliveira a Roger tú te acuerdas de hecho nosotros vimos la reacción de usted porque nadie más que Juan Carlos Arrigan conoce a Roger Alcántara si no fue Dios que le habló como se sintió el pastor al ver no contento porque vi que Dios tiene un propósito todo esto que está construido es una profecía que lo está construyendo wow no es la fuerza de Roger es una profecía una profecía o sea que Dios habla y los profetas cuando hablan de Dios Dios nos bendice a través de ellos Dios mío tremendo pastor yo nosotros que estamos aquí hemos escuchado su mensaje y una de las aperturas que tuvimos con esta entrevista es el Espíritu Santo pero hay una persona también que yo que usted habla de ella y es Jesús Jesús Cristo el Mesías y quiero aperturar esta pregunta y quiero ser responsable de lo que voy a preguntar y es sabemos que el texto bíblico viene de un texto judío lo que el documento que tenemos y quiero aperturar esta pregunta es ¿se salvará un judío si muere sin Cristo? ¿se salvaría un judío si muere sin Cristo? bueno no sé si bueno déjame contestarte no sé si también tendrá la pregunta sobre Israel Israel aquí contesto lo mismo no contesta lo mismo el escenario es de usted bien fluya mira yo creo que estuve mirando claro vi alguna como una pequeña controversia que se levantó con aquí mismo fue que nos hicieron la pregunta de los judíos y yo dije que Dios no se estaba moviendo en la primera entrevista en Israel como se mueve en Latinoamérica yo pienso que en esa ocasión tal vez no sé la palabra correcta para expresar lo que yo realmente quería expresar y es bueno poderlo aclarar para llevar luz a la gente llevar quietud llevar bendición yo lo que traté yo lo que dije fue la excelencia de mi ser es para ti la excelencia de mi ser es para ti te doy lo mejor la excelencia de mi ser Gracias.